¡Suscríbete! Cuando yo te encuentre Cuando yo te encuentre hablando otra vez Cuando yo te encuentre hablando otra vez Con la vecinita vamos a hablar inglés Junto con la vecinita vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles Pues tú me respetas, pues te saco pie Vamos a hablar ingles, vamos a hablar ingles Vamos a hablar ingles, pues tú me respetas, pues te saco pie Pues tú me respetas, pues te saco pie Música Yo no soy celosa, yo no soy celosa, como se han creído Yo no soy celosa, como se han creído Yo tengo derecho a cuidar lo mío, es que yo tengo derecho a cuidar lo mío Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, o tú me respetas, o te saco a pie O tú me respetas, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, o tú me respetas, o te saco a pie O tú me respetas, o te saco a pie Música Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Vamos a hablar inglés, o te saco a pie Y te dije que Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés O tú me respetas O te saco bien O tú me respetas O te saco bien Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Tú me respetas, yo te saco piel Tú me respetas, yo te saco piel Ay, ay, hombre Y te acabo Tengo que, seguro que Ahí, ya Vamos a hacerlo ahí A la, 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 a la derived Pero encendido Baby Vamos a jalar el encendido mi me, jalarlo, jalarlo, encendido, jalarlo, que se sienta, vamos a señalarlo que este es mas rapido Mas rapido este Si, mas rapido este ok